¿Qué pasa, querida Freaky? Bienvenidos a un nuevo episodio de Curbs Party, donde las cosas tienen pinta de estar yendo mejor para nuestro grupo de amigos, porque ahora hay cuatro personas vivas en vez de tres. Y Yuka también está viva, lo que pasa que no está con el grupo. Y tenemos cositas que explorar con... Satoshi de más. Pero antes guardaremos nuestro progreso. Vale, creo que explorar a este edificio va a ser exactamente igual. Tal vez encontremos un objeto, en tal caso lo pondré. Pero por ahora vamos a saltarnos todo esto porque ya lo hemos visto en el episodio anterior. El calzado de Yuka. Estoy toda ensangrentada. ¿Y dónde están mis zapatos? No, eres adorable. ¿Quién eres tú? ¿Eres la que me salvó antes? ¿Cuando estaba huyendo del hombre malvado? Esa risa claramente es malvada, Yuka. Date la vuelta y vete. ¿Eres tan mona? Me quiero... ¿Ensuciarte o por el estilo? Vamos, que nada bueno. ¿Escucharás lo que tengo que decir? Sí, supongo que puedo hacerlo. Le tengo miedo a los fantasmas, pero de alguna manera... No parece dar miedo. Muy mal, muy mal, Yuka. ¿Ahora sigues sin darte miedo? ¿Con quién crees que estás hablando, niña pequeña? Sí, le daré la vuelta a tu cuello y observaré mientras te retuerces. No, no sé si te retuerces. Dios mío. Pues nada, volvemos con estos dos. Si antes teníamos muchos saltos, ahora con más personajes tendríamos aún más saltos. ¿Qué es esto? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¡Sí! ¡Se suicidó! Lo cojo Por si acaso Oh, Dios mío ¿Estás bien? ¿Estás herida? No sé por qué mi mamá acaba de imaginar la fantasma vestida con su piel Yuka, no tengas miedo, soy yo Sí, soy yo Vas a estar bien Toma tus zapatos Lo siento, debes de haber pasado tanto miedo tú sola Abrácense, por favor Lo siento Lo siento Gracias a Dios Venga, Yuka, tenemos que irnos ¿Puedes ponerte de pie? No quiero seguir caminando, ni corriendo, ni nada Creo que se te cayó algo, Yuka ¿Es eso una cinta? No lo sé ¿Qué es? ¿De dónde lo sacaste? No tengo ni idea Nunca lo he visto antes Es un poco sospechoso, pero espera Tiene pinta de... ¡Sí! La cinta número 2 Sin dudarlo Pone, investigación de Kibiki número 2 Es la siguiente parte Este puede ser nuestro boleto para salir de aquí ¿Eh? ¿Eh? Espero que sí ¿Qué me dice si vamos ahora? Vamos, Yuka Vale ¡Olé! Tenemos a la family todas juntas Sí, señor Cinta Yuka Yuka ¿Me puedes dar la cinta que me encontraste? Vale Bien Allá vamos Esta será la cinta de cuando Tiel muere, supongo No debería estar sola, no debería estar sola No puedo morir, no puedo perder la esperanza Si alguien está viendo esto Hay una manera de salir y te voy a decir como es ahora mismo Necesitas hacer el ritual de Satchiko correctamente Di una... Di la línea una vez por cada persona y uno más por Satchiko Y tenéis que juntar todos vuestros papeles Desearía nunca haberlo hecho Desearía nunca haber venido ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Kibiki Sensei Vamos, que a la tía le mató ¡Naho! ¡No! 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 Yuka, ¿estás bien? Sí, estoy bien No me llegó a dar Oh, menos mal Satoshi ¿Esa grabación? Sí, definitivamente fue en esta habitación ¿Cómo que no te llegó a dar? ¿Qué no te llegó a dar? ¿Algo se cayó? Oh, ese olor, lo reconozco El olor de la putrefacción Basada en la ropa, diría que acabamos de encontrar a Kibiki Y la chica con él lleva el mismo uniforme que ese espíritu que vimos Hablé con ella también Supongo que estos son los restos de la chica que Satchiko... Shinosaki nos está intentando contar sobre ella ¿Naho, no? ¿Qué ocurre? ¿No hay algo ahí atrás? Sospechosamente No, nada No, sí, 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 mira ahí atrás ¿Eh? Hay otra habitación ¿Cómo lo sabía? Honestamente no estoy segura Simplemente era una sensación Bueno, vamos a mirar de cerca ¿Estás bien, Yuka? Sí Antes que estar sola Intenten no pisarle Lo intentaré Está todo oscuro ¿Estás bien? Venga, tómame de la mano Vale, gracias Noemi, eres muy amable Ah La aceptan en la familia ¿Dónde estamos? Huele fatal ¿Esto es... ¿Un baño? Hay una escalera ¿Pero a dónde vas? ¡Espera, Naomi! ¡Naomi! Parece muy delicada No creo que podría aguantarnos a todos Yuka, una vez que llegue Naomi arriba Tú subes ahora, ¿vale? ¡Vale! ¡Espera! Eh... Yo iré a la última ¿Ah? Ah, vale Pero estarás bien subiendo ¿Estarás bien aquí sola? Esperando que yo llegue arriba Estaré bien ¡Uuuh! Esto es uno de esos momentos en los que la voy a cagar, ¿verdad? Yuka obviamente no quiere subir primera porque no tiene bragas puestas Lo cual es un poco... Soy germano Da igual Y una vez más La situación... Da igual Pero yo que sé Ir primero O enviar a Yuka antes No creo que le vaya a pasar nada por quedarse aquí sola dos minutos en lo que suba una escalera Igualmente guardé hace nada, así que veremos que final nos toque esta vez Vale, yo iré primero Y te llamaré en cuanto me quite de la escalera Es que si digo, ve tú primero y ella va a insistir y nos vamos a pelear y nada Ok, iré yo primero Y luego sigues tú, ¿vale? Yuka, estoy arriba, venga, sube Vale Naomi, ¿a dónde fuiste? Satoshi Satoshi Esto es el lavabo de las chicas ¿Por qué abría una escalera al lavabo de las chicas? De todos los lugares, ¿por qué tenía que ser aquí? Es verdad, aquí es donde Shinohara murió No lo aguanto más Simplemente no Seiko está cabreado conmigo Fue culpa mía, es culpa mía que esté muerta Nomi, no, te equivocas No fue culpa tuya, y no fue un suicidio Toma Una foto de su entrepierna Todo esto ya lo vimos Seiko Seiko ¿Planeaba esperar un poco más hasta enseñártelo? Lo siento Yuka, ¿quieres darte prisa sin subir? Gracias a Dios Naomi Creo que tomé la decisión correcta ¿Te sientes mejor ahora? Creo que sí Lo siento Vamos a salir de este colegio, no importa lo que ocurra Eso es lo que Seiko hubiera querido ¡Mira, encontré algo! Toma Otra cinta, eh La cámara se rompió la última Así que no creo que podamos verla Pero deberíamos llevarlo solo por si acaso Viene hecho Yuka Cinta recibida de Yuka Pero no pone el número En cualquier caso Ahora sabemos como salir de aquí Sabemos como... Revertir el conjuro de esa chica Nuestra primera prioridad ahora mismo debería ser Encontrarnos con Shinozaki y Yoshiki Y con suerte, Yui sensei ¿Todavía tienes tu papel? ¿Verdad, Satoshi? Sí, lo tengo justo aquí Yo también tengo el mío Bien hecho No haberlo perdido No lo pierdas ahora, eh ¿Y tú? Sí, yo tengo... ¿Eh? No, tío, no ¿Dónde lo puse? Mi D, no está... Mi papel estaba en mi D Calmate, Naomi Lo encontraremos Solo tenemos que mantener los ojos abiertos Vale, pero... ¿Jurarías? Definitivamente... Definitivamente se lo tenía en mi bolsillo ¡Lo recuerdo! Se lo enseñé a Seiko y todo Pero no está... ¡No está! ¿Qué demonios me pasa? Si no podemos encontrarlo, entonces... No puedo ir a casa No hay motivo para preocuparse Lo tenías antes, ¿verdad? Tiene que estar en alguna parte Lo encontraremos Pero... ¿Y si no...? ¡Me dejaron atrás! ¡Sola! ¡Sola! ¡Definitivamente no tienes que preocuparte por eso! ¡Nunca te dejaría aquí! Estaré contigo hasta el final Lo vamos a encontrar ¡Yo también! Me quedaré con hermano Y contigo Incluso si tengo que quedarme aquí para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, lo siento! Sí, no hay nothing Porque siempre pienso en las... Peores cosas No necesitas preocuparte por mí Si... Llega al punto... Deberías irte de aquí Con Satoshi ¡No! Vale Entonces vayamos a buscar mi idea Es mi problema después de todo ¡Naomi, espera! ¡Espera! ¡Vamos a encontrarlos juntos! Oh... Todo es muy diferente ahora Hay esperanza No nos estamos dejando... ¡Ir! Mientras que antes... Mientras que antes... Ayumi ya era en plan de... ¡Ja, ja, ja! ¡Jádete, zorra! Aquí no Aquí todos nos queremos ¿Quieres? ¿Quieres? Gracias Nada en ese baño Pues vámonos por aquí ¡Oh! Pues nada Tiene pinta de que nuestras aventuras Con Satoshi Y con Naomi Se han acabado Creo ¿Debería ir a poner la estatua? Vamos a ir a poner la estatua Sé dónde va Así que total ¿Por qué no? Pero esta... No me vas a dejar Poner la estatua Hasta que tenga las dos Ítems Pues nada No nos deja Entonces sí Nuestras aventuras con estos... ¿Tres? No son dos Son tres Han terminado Le damos a esto Y para que ellos puedan continuar Nadie dice nada del pringue Ya están acostumbrados Nada por aquí Y sí Definitivamente Nos vuelvemos con los otros dos Tortolitos En el otro lado del Instituto ¡Let's go! Ah, estoy ya de la vida Ya, 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 ya Ya, 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 ya Chao El profesor de Naho El escritor de lo oculto El investigador Kibiki Ko Bueno, si se lo puede llamar así a alguien que trabaja en una revista de miedo Supongo que está aquí también No quiero hablar mal de él, pero siempre parecía que se aprovechaba de Naho Obviamente vino aquí para conseguir una entrevista o una noticia Ese hombre despertaría hasta la misma muerte si pudiese escribir sobre ella No me di cuenta que esa chica con los ojos muertos como peces tenía un profesor Las palabras que Kibiki ha utilizado en este artículo sugieren que vino aquí voluntariamente Naho lo hizo sonar igual por su parte Y luego está el primer fantasma con el que hablamos Dijo que todos estaban atrapados aquí por la maldición de los niños Pero la niña pequeña, Yuki, ella dijo que no era responsable Así que eso solo deja una posible explicación Estamos aquí Porque jodimos el conjuro de Sachiko El único motivo por el que estamos en este infierno es porque cabreamos a Sachiko Y si tan solo hubiera prestado más atención al blog de Naho Si hubiéramos hecho el conjuro con éxito Yo solo pensé que podríamos ser amigos para siempre ¿Cómo se iba a suponer que iba a ocurrir esto si fracasáramos? ¿Qué clase de conjuro tiene un riesgo como ese? Todo este tiempo lidiando con estas cosas nunca No te machaques por eso Shinozaki Esto salió de la nada Nadie podría haberlo previsto Se supone que sois mis amigos Lo siento Es todo por mi culpa Es todo porque yo Ahora tenéis esa pequeña interacción entre los dos Antes estaba ella sola Ahora no Vamos a ver que encontramos por aquí Nada Por el otro lado pues Tan largo es el pasillo Dios Ya está Vale ahora tenemos que decidir ¿Vamos por aquí? No creo que haya nada aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no estaba ahí antes Hay una pequeña libreta ¿Quieres recogerlo? Nah ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Reconecería esta firma en cualquier sitio? Es la de... Es de Naho Oh Cosas que he encontrado Dice No quiero indagar Pero tengo mucha curiosidad Ayumi abrió el blog de notas Solo para encontrar que habían Era como un... Vamos que es de anillas Hay un par de papeles que todavía están dentro Llenos de garabatos Pero hay espacio para más cosas Notas de Naho Uno de cinco Examinando los espacios sagrados Ficha número uno Terapia fantasma Desde el aula de... Operaciones del corazón Falta investigar Número dos Heavenly host Investigación en progreso Ah Son todos en plan Sitios a los que está investigando Método de ingreso Obtenido Se requiere Dos o más participantes Método de salir Obtenido Necesitaría conseguir más información Y planearlo con mucho cuidado Pero se puede hacer Encontré una Fuerza espiritual resistente Mientras estaba Investigando La mansión Shinozaki Tengo la parte derecha De mi cuerpo paralizado Tengo el tímpano izquierdo Sonando Y hay orbes visibles En las fotografías Influencia confirmada Tengo mareo Náusea Y... Estaba experimentando algo Pero no entiendo Que es BM Los síntomas Persistieron Durante semanas Hay un peligro Significante presente La siguiente investigación Pondrá en riesgo A otras personas Tal vez sea mejor Que Deje atrás A Kibiki Sensei O sea Es como dice ella La estudiante Naho Es la que tenía Los poderes De percepción El otro tío Sabrá cosas Pero no tiene El feeling Innato Por así decirlo Él la dejó atrás Para protegerla Ella la quiere dejar atrás Porque es en plan de Sabe que es un inútil Parece que Oibu también Volvió con las manos vacías ¿Cuántas veces Ha ocurrido eso Con este Editor Escribe cosas Escribe artículos Tan interesantes Pero nunca recibe crédito Son demasiado estúpidos No la aprecian El pobre No puede Tomarse un respiro O sea No es que No Le admira Bastante Pero es eso No creo que tenga Ese don innato Como lo tiene ella Pero eso cambiará Una vez que consiga Publicar Su siguiente artículo Haré todo en mi poder Para hacer que consiga El reconocimiento Que se merece Naho Frecuentemente Escribiría Estos Examinaciones De espacios sagrados En su blog Esto debe de ser Algo de la información Que ha ido recolectando Nunca pensé Que estaría escribiendo Lo que iba a venir A continuación De esta forma Desearía poderla Haberla conocido Bajo circunstancias Normales Y haber sido Amigas con ella O algo Y que me hubiera Pasado este libro Para poder leerlo Con su bendición En vez de simplemente Encontrarlo Naho Siempre ha sido Mi héroe La persona Que más He admirado Pues nada Ahora también Aparte de cintas Tenemos que encontrar Notitas Porque eso era Uno de cinco Prosigamos Tienen Tienen Suerte De que decide Y en plan Tal vez Algo haya cambiado Porque esa habitación Es muy fácil De ignorar Ok Por ahí Definitivamente No podemos ir Pues nada Camino número tres Me gustaría saber Creo que no hay nada ¿Por qué? Y la persona Jorge Te preocupa Es muy fácil ¿Por qué? Y yo Como volver a casa Desde aquí Pero es hora de Ir de cabeza Dentro de esta zona de guerra Y la verdad es que siento Que No estoy en Un buen lugar ¿Qué es esto? ¿Sangre? ¿Qué podría haber ocurrido? ¿Qué le podría haber ocurrido antes de morir aquí? O sea, claro Porque tienes que venir con más de una persona Se trajo una amiga Este es el camino que se abrió Hay algo ahí, hay algo ahí Vamos a cogerlo Y después lo dejaremos Quiero ver qué es A ver, ¿qué eres? Un estudio de identidad Ah, este es el de Kizami, ¿verdad? No, ¿no me dejas verlo? Oh, yo que sé en qué colegio estaba aquel Pero chicas, no Pero chicas, no Eso no me suena No me suena ¿Yakodan puede ser? Joder, tengo una memoria Y hoy es Kizami Vale, sí Es el de Kizami Pues nada Como dije, lo vamos a ir dejando aquí por ahora Como siempre, si os ha gustado Revienten ese botón del like No lo dudéis Porque el misterio se va aproximando Cada vez más y más a su fin Y tiene pinta que esta vez Lo vamos a hacer bien Lo cual Es algo positivo De resto Como siempre Soy Entrae y Ine Y es un friki Y ha sido todo un placer Y nos vemos En la próxima No me falléis Chao